Muy bien, entonces tenemos en nuestro código de Firebase, en nuestro código JavaScript que estamos desarrollando, ya hemos creado, registrado un usuario, directamente lo redirigimos a nuestra página principal y ahora vamos a manejar todo el tema de los errores que se pueden presentar. En este caso, él está tomando el error directamente a través de una función que nos envía Firebase a nuestra consola y vamos a manejar algo que son los códigos de errores y el mensaje, el error que está arrojando el programa. Entonces vamos a dar un console.log y vamos primero a ver error. Vamos a visualizar en nuestra consola de comandos, vamos a observar que nos muestra el error al cometer errores en nuestro registro de usuario. Vamos a cargar de nuevo nuestra página, ya cargamos las modificaciones del código, vamos a oprimir F12 en Chrome para estar en nuestra consola. Vamos entonces a volver a crear el usuario Leonardo arroba TMNT.com con la misma clave. Damos registrar y efectivamente aquí nos está mostrando un error. Nos está diciendo, OutEmailAlreadyNews, ese email ya ha sido utilizado previamente, o sea, ese usuario ya existe y no nos va a dejar continuar. Como observamos hay un error y no nos permitió ir a la siguiente página. Pero tenemos que mostrarle al usuario, tenemos que mostrarle al usuario qué está pasando. Antes de modificar nuestro código vamos a ver otro tipo de error. Podemos crear un test, arrobatest.com y vamos a dar solamente tres caracteres en nuestro password. Vamos a registrar, vuelve y aparece otro error y nos dice que el password es débil y nos muestra de mensaje el password debe tener por lo menos seis caracteres. Muy bien, entonces ya teniendo esos dos principales errores en la creación o el registro de los usuarios, vamos a manejarlos directamente en nuestra página HTML para mostrarlos directamente al usuario en esta parte inferior de nuestro registro. En nuestra página HTML de registro, en nuestro frontend, vamos a colocar antes de nuestro botón, vamos a colocar un párrafo y a ese párrafo le vamos a dar un texto por defecto. Vamos a colocar aquí van los errores. Y observemos en nuestra vista previa dinámica cómo se vería ese párrafo. Actualizamos y acá ya nos está mostrando aquí van los errores. La idea es que sea un poco más notorio en otro color para que sea más fácil de visualizar por el usuario. Para esto vamos a ir utilizando nuestra librería de CSS, w3.css, vamos a darle clases a nuestro párrafo. Y vamos a decir que el color del párrafo va a ser rojo. Vamos a dejar el color del texto blanco. Y vamos a darle un redondeo a nuestro párrafo. Por último, pongámosle un poco de que sea un poco transparente, w3.css, opacity, min. Actualizamos nuestra página web y aquí ya se están mostrando mucho mejor los errores que se presentan. Vamos a utilizar, para que este texto sea dinámico, vamos a utilizar AngularJS para enviarle directamente a este campo que está acá que dice. Y aquí van los errores, el error dinámicamente desde nuestro código HTML cuando Firebase nos devuelva un error en nuestra página. Para eso vamos a eliminar este texto que colocamos acá. Y vamos a colocar dentro de llaves dobles, vamos a colocar la variable que se va a llamar errormsg o error message. Que es el nombre que yo le di a esta variable para poderlo manejar. Y vamos a regresar a nuestro código de registercontroller.js. Y vamos a colocar ahora lo siguiente. Un scope. Un scope de nuestro error message. Y lo vamos a hacer igual al error message. Que ya tenemos esa variable. Punto y coma. Damos un scope. Apply. Para que se cargue directamente ese valor de esa variable a nuestro código. Y vamos a hacer la prueba directamente en nuestra página web. Recargamos de nuevo. Si observamos ya desapareció el párrafo que habíamos colocado. Porque sencillamente no tenemos errores. Vamos a volver a colocar. Y darle registrar a nuestro usuario que ya habíamos creado. Nos dice el email, la dirección de email ya está en uso por otra cuenta. Entonces nos está mostrando directamente al usuario el problema que hay al registrarse en nuestra cuenta. Utilizando un mismo usuario que ya había estado. Un mismo correo que ya había sido registrado. Si colocamos, vamos a registrar otro nuevo. Le vamos a colocar una clave pequeña. Le damos registrar. Y nos dice el password debe ser por lo menos de 6 caracteres. Pero en este caso estamos manejando todo el tema de los errores en idioma inglés. Tendríamos que asegurarnos de que nuestro proyecto va a ser dirigido a estos usuarios. Si queremos que se pueda que estos errores que vamos a mostrar sean en el idioma que queramos. Y estando en nuestro código vamos a verificar el error code que es el que nos envía. Y vamos a hacer algo bastante sencillo. Y vamos sencillamente a manejar una sentencia if. If error code. Va a ser igual. Al código que nos mostró en nuestra página web. Firebase. Vamos a verlo. El primero era out email already in use. Vamos a copiarlo. Y en nuestra página lo vamos a pegar. Y es en el caso en el que el mensaje que nos abroja. El tipo de código de error que nos arroje Firebase. Sea que el usuario ya está en uso. Entonces vamos a enviar el siguiente error. Vamos a colocar acá un error personalizado. Vamos a decir dentro de comillas el usuario, el email ya se encuentra utilizado por otra cuenta. Muy bien. Y vamos a colocar otro else if. Y vamos a copiar de nuevo este código. Nuestras llaves. Y vamos a cambiar este código de error de Firebase por otro. Que en este caso sería este. The out week password. Lo copiamos. Y lo pegamos. Y vamos a cambiar el mensaje. Vamos a colocar el password. Debe ser mínimo 6 caracteres. Debe ser mínimo 6 caracteres. Entonces ya con esto vamos a eliminar este error de acá. Este código que habíamos colocado. Y vamos a observar que sucede en nuestra página al actualizar el código que hemos escrito. Recargamos la página. Volvemos a hacer la prueba. Colocamos un password de un usuario que ya habíamos creado. Damos registrar y nos dice el email ya se encuentra utilizado por otra cuenta. Si vamos a crear otra cuenta. Y damos solamente 3 caracteres. Damos registrar. Nos dice el password debe ser mínimo 6 caracteres. Y en el caso de este usuario nuevo que es Rafael. Vamos a colocar 123456. Para hacer el registro y observar que ya al permitir un registro nuevo y exitoso. Nos va a redirigir a nuestra página principal de nuestro código web. Donde el usuario va a administrar todos sus contactos. Muy bien. Entonces está funcionando perfectamente nuestro registro de usuarios. Con manejo de errores en Firebase. ¡Gracias!